Buenos días, Albert. Hola. Quiero preguntarte por la pareja Ferran-Guedes. En los partidos que llevamos desde la Vuelta del Parón han decidido en el campo 20 minutos contra el Levante y teniendo en cuenta que a ti te gusta mucho jugar con Carlos Soler y una banda para que dé más contención en el juego, ¿te planteas empezar de inicio en algún momento con Ferran y Guedes o te parecen bandas demasiado ofensivas como para que jueguen juntos? Gracias. Sí, sí, claro que nos lo planteamos también. Es una opción más. Son dos jugadores de banda que tienen esas cualidades de velocidad, de esborde y claro que nos planteamos que puedan jugar juntos, también que puedan jugar en otras posiciones que no sea la banda, como otro día jugó Ferran. Bueno, entonces son alternativas que tenemos, que manejamos, que por supuesto nos planteamos y pensamos cómo nos pueden ayudar, pero sin duda que sí. Siguiente pregunta para Rafa Villarejo. Copi Valencia cuando quieras. Hola, ministro. Muy buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle por el partido de mañana y sobre todo por el poco margen de error. Es un topicazo, pero siempre hablamos de finales, tiene la sensación de que es una nueva final lo de mañana, sobre todo por un poco la sensación que están dando los rivales que tienen en la clasificación de Valencia, de que le están dando vida al Valencia, pero claro, el margen de error de su equipo es mínimo. Bueno, yo no creo que sea cuestión de que nos estén dando vida, yo creo que es que estamos en una liga muy igualada, es que llevamos todo el año así, posiblemente sea la liga más igualada de los últimos tiempos, entonces a todos nos está costando mucho ganar, ya nos costaba bastante ganar antes del parón, y desde que se ha vuelto a reactivar la competición, pues estamos viendo que a todo el mundo le cuesta mucho ganar, que a los partidos cuesta mucho sacaros adelante, y por eso está la situación así, en cuanto a mañana, pues no creo que sea una final como tal, pero cada vez quedan menos partidos, y el margen de error cada vez es menor, no hay duda. Y lo que espero, esperamos todos, es encontrar un partido muy muy difícil, muy complicado, ya de por sí jugar en Eibar siempre es complicado, y a esto hay que añadirle las circunstancias en las que se encuentran ellos, que están necesitados de puntos, que están en una situación cerca de los puestos de descenso, entonces pues bueno, pues esa necesidad todavía dificulta, o puede dificultar más el partido, pero bueno, sabiendo que nos vamos a encontrar un rival muy difícil, en un contexto en el que estamos, que todo cuesta mucho, pero con la mejor mentalidad también para afrontar el partido. Siguiente pregunta para Roberto Ferriol, de Plaza Deportiva. Roberto, cuando quieras. Buenas tardes, míster. Te pregunto por la charla o la reunión ayer de los capitanes con el director deportivo, yo no sé si era un poco para cerrar filas de estas jornadas que quedan, para mantener fuerte el bloque, para mantener fuerte el vestuario, y también ese vestuario, ¿cómo se encuentra? ¿Ven factible ese objetivo de la Liga de Campeones? El vestuario se encuentra bien, se encuentra muy bien, focalizado en mañana sobre todo, y en cuanto a las reuniones que mantenemos, bueno, pues a veces nos enteráis, a veces nos enteráis, son reuniones que mantenemos, bueno, periódicamente o constantemente, a veces individuales, a veces grupales, pero situaciones normales de un día a día de vestuario, o sea que no hay que darle más, no hay que cerrar filas en torno a nada, yo creo que estamos todos bien, el último día, bueno, pues el resultado del último partido, de conseguir los tres puntos, de no encajar, pues bueno, siempre es una alegría poder tener un partido así, y a partir de ahí afrontar el siguiente, porque esto no para, hay muy poquito tiempo entre partido y partido, y estamos ahora focalizados con este partido que nos encontramos mañana, de ahí, Ibar. Carlos Martínez, Ser Valencia, cuando quieras. Hola, Albert, buenas tardes. Te acaba de preguntar el compañero sobre cómo ve el vestuario y las opciones de Champions, yo te las pregunto, tus sensaciones, el otro día si no se hubiese conseguido la victoria contra Osasuna, quizás se habría escapado un poco ese tren, pero se consiguió, y el tren está ahí. El Sevilla, ganando mañana, el Sevilla está a cuatro puntos, y además hay que jugar contra ellos en la última jornada. ¿Tú crees que todavía el Valencia tiene muchas opciones de conseguir la clasificación para la Champions? Bueno, yo creo que las opciones que sean va a depender de nosotros, quedan todavía bastantes partidos, no muchos, pero bastantes partidos, bastantes puntos en juego, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, está todo muy igualado, hay muchísima igualdad, y a todos nos cuesta mucho ganar, a todos. Nadie está ganando fácil, el ritmo de juego por el contexto en el que estamos, el clima con el que estamos jugando, no es un ritmo de juego tan elevado como suele ser durante el Campeonato de Liga, lo estamos viendo, estamos viendo la importancia de ponerte por delante en el marcador, en todos los partidos, hay una serie de situaciones que quizás se agrandan, no son más importantes todavía por el contexto en el que estamos ahora de temporada, pero nosotros estamos bien, estamos confiables, el grupo está bien, y ya te digo, sin pensar en, como siempre he dicho, sin pensar en mucho más allá, pensando en mañana hacer un buen partido, afrontarlo de la mejor manera, sabiendo que nos vamos a encontrar un partido muy difícil, pero con la mejor mentalidad, y a ver hasta dónde somos capaces. Pregunta desde Apunt, Xavier Alverola, cuando quieras. Sí, hola, bon dia, ¿me s'escolta? Sí, sí. Vale, perfectament. A ver, Salades, va permetre'm una pregunta. Hem llegit en el diari francés l'equip, que havia fet unes manifestacions, Francesc Muntard viacabí, i en elles mostrava la seva estranyesa, perquè el jugador es sentia aludit per les seues paraules que va fer a la conclusió del partit València-Givan. Quina és la relació que tenen Albert Salades i el jugador? I en el cas que el jugador haguera perdut la confiança, com es pot recobrar la confiança? Gràcies. Sí, la relació que tenim és una relació normal, bona, d'entrenador-jugador, i ell està bé, està bé mentalment. Ara ha patit una petita lesió que el deixa fora de convocatòria d'aquest partit, però està bé, nosaltres seguim tenint confiança en ell, estic segur, seguríssim, que ens han d'ajudar els partits que queden fins al final de Lliga, i no puc explicar moltes més coses, de veritat, estem bé, i ara s'ha de recuperar aquesta petita lesió, però sens dubte que ens ajudarà aquest final de temporada. Gràcies. Siguiente pregunta, Nacho Sanchís, Diarias, por favor. Hola, mister. Hola, buenos días. Jo li pregunto sobre la possibilitat de ganar un partit fora de casa. El equipo no vence lejos de Mestalla, si no me equivoco, el Lliga desde el día del Levante, en diciembre, y yo le quería preguntar si lo veía absolutamente necesario, sobre todo para lograr ese objetivo de posiciones europeas, porque quizás solo con Mestalla ya no baste. Sí, pues la realidad es que es demasiado tiempo, demasiado tiempo sin ganar fuera de casa. La realidad es que no hemos tenido un buen rendimiento en muchos partidos fuera de casa. Y bueno, ojalá podamos cambiar esa dinámica, ya no solamente empatar, sino también poder conseguir los tres puntos, que eso es lo que, bueno, con la intención que vamos allí, con la intención de hacer un buen partido, y saliendo de la dificultad. Pero sí que es cierto que ese rendimiento, si tú quieres estar en las posiciones más altas, por supuesto que tienes que mejorarlo. Siguiente pregunta sería para Darío Puig. Siguiente pregunta sería para Darío Puig, del diario Marca. Creo que no está, así es que pasamos a Pascual Calabuch, de Superdeporte, cuando quieras, Pascual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, sí. Pues mira, te quería preguntar por Hugo Guillermo, porque hace, no sé si, como todo va tan rápido, y no sé si fue a dos ruedas de prensa, dijiste que no podíamos decir que fuera titularísimo. ¿Es titularísimo? ¿Se lo va ganando poco a poco? ¿Va haciendo más titularísimo que hace dos o tres ruedas de prensa? Sí, bueno, no sé, no sabía que iba a tener tanta repercusión ese comentario, ¿no? Pero, porque cada rueda de prensa me preguntáis lo mismo, pero la verdad que estamos muy satisfechos con lo que está haciendo, nos está ayudando, estamos dando un buen rendimiento, y la realidad, la realidad son los hechos, más que mis palabras, ¿no? Y la realidad es que ha jugado, ha jugado todo desde la vuelta hasta el último partido, y bueno, estamos satisfechos. Lo único que queremos es que siga ayudándonos, que siga mostrando este nivel, esta personalidad, y bueno, contentos de que pueda tener este rendimiento. Hola a todos, haz clic aquí y no te pierdas ningún vídeo del Valencia. ¡Amun!